Si notamos, para este sistema, GZ Suzuki Vimos varios sensores, de los cuales el IAT, el TPS, el MAP, el sensor de temperatura del motor También vimos el CKP, también vimos el sensor de oxígeno La gran mayoría de sensores que cuenta esta unidad, la gran mayoría de motos los va a tener Desde luego que algunos se ven de diferente manera, algunos se comprueban de diferente manera Y estos, por ejemplo, nos dimos cuenta que el TPS de esta marca, pues fue diferente a todas las demás Nos sacó totalmente del tipo común de los TPS Ya empezó ese fregado gallo El tipo común de los TPS, por lo tanto, cada uno tiene su especificación Cada uno tiene su... Pues su originalidad Así es que, después de haber visto sensores de esta marca Vamos a ver un actuador que es muy importante para nuestro sistema Y a ese actuador le vamos a llamar La válvula ISC Idle Speed Control Control de velocidad de marcha mínima Esta válvula no es más que un solenoide Lleva dos líneas Otras marcas utilizan una válvula paso a paso Esto se ve en inyección electrónica En este caso es un solenoide Y este solenoide es un embobinado Ahí está Y ese embobinado Hace activar A un vástago Y tiene un... Este vástago Va a levantar Va a bajar Dependiendo de Cómo vaya a trabajar El campo magnético que se genere aquí En este embobinado Sabemos nosotros que todos los solenoides Todos los solenoides son embobinados Y este es un solenoide Un embobinado Una válvula Esta válvula Requiere de una alimentación de corriente Y esa corriente Va a llegar Del... Del botón stop Más bien El botón apagado Esta es la llave Y esta es la corriente Esta corriente Va a llegar aquí Es del switch Y... La computadora A través de un componente electrónico Internamente Desde luego que Más conocido como transistor Va a proporcionar la tierra Controlada Tierra controlada Y... A cierto... Con cierto ancho de pulso Con cierta duración Esta es la duración De esta válvula Ok... Estoy poniendo como activación Esta parte de arriba Es el tiempo que está durando La... El... El campo magnético Aquí Puede estar Corto Más corto Mediano Dependiendo O sea La computadora Es la que va a controlar Todo ello Por lo tanto En el momento Que esto se lleve a cabo El control de tierra Con corriente Se lleva a cabo El campo magnético Esta válvula Va a estar subiendo Y va a estar cerrando Va a ser dependiendo Va a estar haciendo esto Y esto va a ser dependiendo De lo... De las condiciones De operación Esta válvula Lo que va a hacer Es permitir El paso de aire Permitir el paso de aire Control Idle Marcha mínima Speed Control de velocidad De marcha mínima Y ese aire Que va a ser controlado Es este Aquí vamos a tener Su asiento Donde este Va a tener contacto Esta válvulita Se puede decir Que es como tipo De plástico Va a ser contacto Aquí Y por acá De este lado Vamos a contar Con la válvula De marcha mínima O sea la Mariposa De aceleración Si nuestra Mariposa De aceleración Está cerrada El aire Que viene aquí Desde el filtro De aire No va a pasar No tiene entrada Por lo tanto Ese motor Se apagaría Si Para poder Controlar Precisamente Idle La marcha mínima Es necesario Que tengamos Una entrada De aire Para poder Una entrada De aire Adicional Para poder Mantener Nuestro motor Funcionando Y es por esa Razón Que aquí Vamos a tener Aquí vamos a tener Una entrada De aire Aquí está Miren Que viene Desde el filtro De aire Esta es la caja Ok Aquí está Aquí está El aire Y se va A meter Aquí En esta Parte Pero Aquí Este aire Va a fluir Aquí Miren Va a pasar Para acá De esa Manera Estamos Evitando Que nuestro Motor Se apague En marcha Mínima Por esa Entrada De aire Pero quien Está controlando Ese paso De aire Es esta Válvula Está bajando Cerrando Abriendo Bajando Cerrando Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Y está Controlando El paso De aire A través De las Activaciones Desactivaciones De nuestro Solenoide Que es nuestro Solenoide Prácticamente Ya quedaría Así Ahí está Nuestro Solenoide Y esta Válvula Solenoide Es Prácticamente La que se va A encargar De Mantener El motor En marcha Mínima No va a permitir Que se apague Ese motor Cuando nosotros Arranquemos A ver Voy a arrancar